La cría de animales no es fácil y debería ser realizada solamente por personas que sepan lo que están haciendo. La cría selectiva permite a los humanos escoger ciertas características animales sobre otras, pero esto no siempre va de acuerdo al plan y a veces puede llevar a serios problemas genéticos de salud. Estos problemas, como rasgos exagerados, problemas de respiración o fallas de reproducción, resultan en algunas criaturas de apariencia rara que probablemente no hubiesen existido si no fuera por nuestra intromisión. Descubramos más al echar un vistazo a algunas de las mascotas más horripilantes que hemos creado. Número 15. Hag León. Cuando un jaguar macho y una leona se juntan, crean un híbrido llamado Hag León. Genial, ¿verdad? Pero esta feroz criatura terciopelada de apariencia demoníaca no es un resultado natural de grandes felinos avariándose. Los jaguares y leones ni siquiera se juntan en lo salvaje, porque los jaguares viven en las junglas de las Américas, mientras que los leones viven en la sabana africana. Esta improbable unión de especies cruzadas solo ocurre en ambientes hechos por el hombre, como zoológicos o santuarios animales, lo que significa que son criaturas completamente no naturales. ¿Podrías adivinarlo solo viéndolas? Los grandes gatos a menudo son adquiridos como mascotas para los súper ricos, así que podrías esperar ver que un jagleón salga de un jet privado en Instagram cualquier día ahora. Número 14. Pez dorado, ojos de burbuja. Pez dorado, fácil de cuidar, olvidadizo y no exactamente exótico, al menos que hayas visto al pez dorado ojos de burbuja. En los 900, los aficionados de los peces los criaron por los similares, pero no tan espectaculares peces dorados de ojos celestiales. Las burbujas son sacos bajo sus ojos llenos con fluido, y esta mutación no natural hace que el ojo de burbuja sea un nadador lento, así que no pueden alcanzar la comida muy rápido y los otros peces tienden a robar su almuerzo. Por estas frágiles burbujas, los peces están en riesgo de infección si se encuentran con un objeto afilado, tal como grava en el fondo del tanque, u otros peces agresivos compartiendo su hogar. Incluso el sistema de filtrado en el tanque puede ser fatal, ya que una corriente alta poderosa puede reventar sus burbujas. Entonces, aunque este pez dorado se vea como un único pequeño alien para agregar a tu acuario, solo recuerda que es un pez frágil que no puede nadar bien y no es lo que la naturaleza pretendía. Número 13. Cabras damasco. Por alguna razón se ve como un feo dinosaurio, pero esta cosa aquí es una cabra. Pastores en el Oriente Medio criaron cabras damasco por su leche, carne y piel, y estas criaturas famosamente produjeron las mejores leches y quesos. Hoy en día a las personas les gusta quedarse con estas cabras como mascotas exóticas, gracias a su inusual apariencia. Aunque a veces se cuentan entre los animales más feos del mundo, las cabras damasco se venden por sumas elevadas y protagonizan concursos de belleza de cabra. Sí, eso existe. Y los criadores harán lo mejor para garantizar que las características más extremas de estos animales sean pasadas a sus crías, hasta que salgan pareciendo como un demonio, que incluso el diablo no podría amar. La cosa más rara sobre estas bestias es el contraste entre el adulto y el niño. Van desde encantadoras hasta demoníacas en solo un par de años. La pubertad puede ser un viaje bastante duro. Número 12. Perros crestados chinos. Muchos perros crestados chinos pueden ser hermosos, pero algunos de ellos resultan un poco distintos. Los criadores de perros desarrollaron la variedad crestada china de perros sin pelo y los criaron para que fueran mascotas de compañía más pequeñas. Se supone que no tengan el pelo en ningún lugar más que en su cabeza, patas y cola. No obstante, el no tener pelo no es totalmente un rasgo dominante, y sus variaciones pueden producir algunos individuos de apariencia extraña. La raza tiene unos cuantos problemas, les da frío por su falta de pelaje, así que necesitan cubrirse en invierno, pero no con lana porque son alérgicos a ella. Además, a diferencia de otros perros, no necesitan jadear para refrescarse, porque tienen glándulas sudoríparas, así que se ponen sudorosos. Gracias a estos defectos, la raza es una ganadora constante en el concurso de perros más feos del mundo. Número 11. Gato Levkoi ucraniano. Este gato Levkoi ucraniano se ve como una bestia del infierno, con sus enormes ojos verdes, orejas como de sabueso y sin pelo, cuerpo de color ceniza, parece como que nació en el propio pozo de fuego. Esta raza de gato apareció en el año 2000, cuando la criadora Elena Virukova cruzó el Fold escocés con un Don Sphinx. La raza Levkoi ucraniana es tan nueva que solo ha sido reconocida desde 2010, y solo en Ucrania y Rusia. Elena escogió dos distintivas mutaciones felinas, orejas plegadas y falta de pelo para crear este gato. Afortunadamente, estos gatos del infierno no parecen tener problemas genéticos, excepto por su piel sensible. Número 10. Gallina Piroca. Las gallinas son mascotas leales y afectuosas, y obtienes huevos frescos como bonus. Aunque las razas de gallina pueden variar significativamente en apariencia, siempre tiendes a saber cuando estás viendo una gallina. Al menos que te encuentres con la gallina pavo, claro está. O si prefieres el pavo gallina, esta es la gallina piroca de Transilvania, cuyo cuerpo es de una gallina y la cabeza de un pavo. No en una manera de experimentos científicos sale mal, sino como resultado de una mutación genética en gallinas rumanas. La gallina piroca fue desarrollada en Europa en los 800 para establecer una robusta gallina resistente a enfermedades, pero su mutación no les hizo bien. Menos plumas las hacía más fáciles de sacar, así que es mucho más probable que terminen como muslos de pollo. Número 9. Caballo con cara de dibujo animado. Que tienen Alejandro Magno, Genghis Khan, George Washington y Napoleón en común. Todos montaron caballos arábigos. Tribus de desierto beduinas originalmente criaron a estas criaturas como caballos de guerra. ¿Pero ves esa delicada cara bombada? Ese es solo uno de los rasgos distintivos de los caballos arábigos, que los distingue de otros equinos. Hablando de rasgos distintivos, conoce al rey Magnum, el extraño resultado de crianza cuidadosa. El rey es, según sus dueños, perfección. Lo que parece significar verse como un caballo de caricaturas de una película de Disney. Los veterinarios equinos, por otro lado, describen la apariencia no natural como horrorosa. La nariz del rey está tan ablanada seriamente que podría luchar para respirar, especialmente cuando se está ejercitando. No es exactamente material de caballo de guerra. Número 8. Gatos hombre lobo que actúan como perros. Este es el Likoi, y se ve como un gato con el que no querrías meterte. La palabra Likoi significa gato lobo en griego, y puedes ver cómo le queda bien el nombre. Los criadores de gatos descubrieron una mutación natural entre gatos domésticos de pelo corto negro que prevenía que un subpelo creciera bajo su pelaje, lo que les da a estos gatos su apariencia gris licántropa. La raza Likoi es bastante nueva, remontándose a solo 2011 cuando fue creada por Patty Thomas, Johnny y Brittany Gobble. Los gatos están a la altura de su apariencia lobesna al mostrar rasgos muy de perros. Huelen las cosas, les gusta buscar cosas, y demuestran una dedicación a sus dueños como a los perros. Recuerden amigos, un compañero sobrenatural es de por vida, no solo en Halloween. Solo hay un problema, son muy raros y pueden costar hasta 2.000 dólares. Número 7. Paloma Budapest Las palomas fueron criadas para carreras, presumir o incluso comida, así que han sido sujetas a mucha cría selectiva para hacerlas más rápidas, más llamativas y más suculentas, lo que nos da a la paloma Budapest. Los aficionados de las palomas las crían especialmente para que tengan estos enormes ojos como de insecto. Los hermanos Bolt desarrollaron la raza a inicios del siglo XX para crear voladores eficientes para carreras de palomas. Tuvieron éxito. La paloma Budapest puede mantenerse en vuelo por hasta 5 horas mientras te dan una mirada asesina. Nadie sabe por qué esos masivos ojos ayudarían a las palomas a mantenerse en el aire, al menos que secretamente estén llenos con helio. Las palomas Budapest ahora pasan su tiempo entrando a competiciones donde no tengan problemas en destacarse. Número 6. Cobaya Skinny Lindo, peludo y fácil de cuidar. Las cobayas son mascotas geniales, pero pienso que sería más difícil amar una de estas. Esta es una cobaya skinny, la prima rara de la cobaya y parece como que acaba de escapar de Chernobyl. La raza en su mayor parte sin pelo fue creada en 1978 cuando científicos criaron cobayas estándares con unas criadas en laboratorio que llevaban una mutación genética espontánea que las dejó sin pelo. Las cobayas completamente calvas del laboratorio habían sido usadas para experimentos de dermatología, pero cuando empezaron a criarlas con sus primas con más pelo, el resultado merecía más el nombre de cobaya lobo que cobaya skinny. Número 5. Cachorro Taza de Té Mascotas populares incluyen a los perros toy, caninos de tamaño miniatura que pueden ser cargados por sus dueños, pero hay una aterradora tendencia de criar cachorros tan diminutos que puedan caber dentro de una taza de café. Los cachorros tazas de café son lindos y a la moda y son excelentes publicaciones de Instagram, pero estos perros de diseñador pueden desarrollar todo tipo de problemas de salud. Son accidentalmente pequeños y puedes aplastar uno con tu pie, pero su tamaño y su esqueleto son muy finos. Esto significa que saltar como un cachorro normal puede resultar en dolorosos huesos rotos. Los perros miniatura también pueden sufrir de fallos en los órganos. Los centros de rescate incluso están viendo nuevas complicaciones. Un chihuahua llamado Pip nació sin la mitad de su cerebro. Ese es un alto precio que pagar por un accesorio de moda, ¿no crees? Número 4. Vaca Ankole Watusi Conoce a la vaca Ankole Watusi, el buey real y el ganado de reyes. Tiene algunos de los cuernos más grandes en el mundo, midiendo hasta 2.4 metros de largo. También es una de las razas de ganado más pesadas, pesando entre 408 y 725 kilos. Pastores en África Oriental criaron estas vacas hembras con largos cuernos para que éstas pudieran defenderse a sí mismas y a sus crías mejor contra los depredadores, tales como leones y chacales. Extrañamente, aunque estos cuernos se ven increíblemente pesados, esta vaca es muy ágil y puede correr y saltar con gran agilidad. Recuerda, las vacas son más peligrosas de lo que crees y matan a más de 20 personas al año. Número 3. Canario Giver Italicus Los canarios son populares mascotas cantoras y cuando digo canario, probablemente pienses en un lindo pájaro amarillo posado sobre un pequeño columpio en una jaula, ¿cierto? Piensa otra vez. Este es el canario Giver Italicus y por alguna razón así es como se cría para que se vea. Su postura distintiva toma la forma de un número 7, lo cual es exactamente lo que sus dueños quieren ver. Sin embargo, debido a la intensa endogame que plaga esta ave, a menudo tienen esperanza de vidas más cortas, menos fertilidad y si logran producir crías, tienen poca probabilidad de sobrevivir. Le doy a este pájaro un 7 de 10 por los horrores de la cría selectiva. Número 2. Pez Tumor En los 90, los aficionados de los peces tenían una admiración especial por peces con protuberances en sus cabezas. Los criadores en Malasia cruzaban Cíclidos Diablo Rojo y Trimac de América Central con Cíclidos Parrot de sangre híbrida de Taiwán para crear el Cíclido Cuerno de Flor o Pez Tumor. Es una raza completamente artificial que se ve como una forma de vida inteligente de otra dimensión. ¿Tiene espacio para un cerebro extra allí? ¿Está planeando algo contra nosotros? El Cíclido de Cabeza de Cuerno es tan agresivo que a veces muerde la mano de su dueño durante la hora de la comida y para aumentar aún más su rareza su snack favorito son los gusanos de sangre. Número 1 Perros Lobo Cuando apareas un perro doméstico con un lobo obtienes un híbrido llamado Perro Lobo. Si bien esto raramente ocurre en lo salvaje genéticamente solo hay un 0.2% de diferencia en el ADN entre un perro y un lobo gris. Los perros lobos se han convertido en un comercio lucrativo para criadores especialmente para fans de Juego de Tronos quienes quieren tener su propio lobo pero un perro lobo es mucho más un lobo que un perro. Una vez que crece se hace más salvaje y más parecido a un lobo y pronto su dueño descubre que está compartiendo hogar con un animal salvaje. A pesar de saber que literalmente compraron una mascota que es mitad lobo la verdadera naturaleza del animal todavía toma a la gente por sorpresa así que amigos no vayan a comprar perros lobos o quizás obtengan exactamente lo que merecen. ¿Conoces otros híbridos horripilantes o aterradores experimentos de cría selectiva? ¿Y cuáles te parecieron más horripilantes? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información házmelo saber en los comentarios del video y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.